Noemi y su socia se conocieron hace siete años en un grupo de lactancia, una ingeniera, otra azafata de vuelo. Querían conciliar su vida laboral y familiar y pusieron en marcha una tienda online de ropa y material infantil. Al principio lo compaginaban con su trabajo. Dos años más tarde comenzaron su andadura por cuenta propia abriendo un espacio físico en Zaragoza. Para mí positivo, yo sí que somos muy optimistas nosotras y ha sido un cambio total a nuestras vidas y sí que es diferente pero es interesante. Aprendes todos los días y es un reto constante, entonces eso hace que el trabajo sea mucho más interesante. Lo fundamental en los inicios nos cuenta el asesoramiento.